¿Cómo asumimos nosotros el montaje del Conde de Cuchicute? Tuvimos una versión hace muchísimos años que se llamó Farsa y Tragedia y Trágico Media del señor José María de la Pasión de Rueda y Gómez, Conde de Cuchicute y Guarantá una de las primeras becas del Ministerio de Cultura que en el tiempo se llamaba AcroCultura nos dieron esta beca y nosotros hicimos ese montaje junto al Teatro Cómodo de Bucaramanga con la dirección de Libardo Vargas y con la asistencia y dirección mía y la dramatología que le hicimos entre los dos, toda la investigación, hicimos una investigación bastante compleja la gente que estaba viva en ese tiempo que conocía al Conde, inclusive al mismo defensor del asesino del Conde y asumir el personaje para nosotros como Teatro El Muro de este personaje socorránico primero fue igual que lo que nosotros como nosotros asumimos el resto de situaciones históricas y de personajes de esta ciudad nos dedicamos hace unos 15 años a rescatar de la memoria olvidada de este pueblo personajes y situaciones como la revolución de los comuneros llamamos un delito en secreto, o sea, Morales, el Conde, la historia del 10 de julio, Antoña Santos o sea, toda la parte histórica del socorro vimos enclarándola y sacándola para volverla de la memoria volverla una historia viva a través de las artes escénicas y por eso asumimos el personaje Conde, además yo lo asumo el personaje Conde utilizo los trajes originales, la capa, zapatos, hombreros que eran del personaje Conde y además hace parte de la historia de mi sangre socorrana, de la leyenda que yo fui escuchando desde niño y tengo entonces esta garanteza y esta fortuna de poder hacer de mi pueblo un personaje de mi pueblo con vestuario propio de ese personaje y presentar los espectáculos en las partes donde le pidió nosotros hacemos por ejemplo el asesinato del Conde exactamente en el rato donde fue asesinado y en la tumba donde yo estaba en el rato donde estaba ya entonces imagínense para nosotros como actores y para nosotros como teatreros de esta ciudad y para mí en especial tener la oportunidad de encarnar un personaje tan controversial como el Conde de Cuchicute y ponerme sus trajes además, no solo su alma y su pensamiento sino también sus trajes y representar esta historia del asesinato del Conde porque es lo que yo sentí que él murió muy rabioso porque no murió peleando con grandes espadachines sino que un peor lo mató a Cuchillo y a Machete y yo creo que él eso fue lo que lo... por eso hicimos y asumimos la versión del Conde y la versión del asesino en la escena contando los dos sus propias versiones y con eso nosotros también volvimos a revivir un poco la leyenda de este personaje que se llamó el Conde de Cuchicute al cual están invitados al Muro del Socorro y a que vean la obra en mi espectáculo, en mi teatro en el Teatro del Muro del Socorro y a Machavita están muy invitados para que vean el Conde de Cuchicute igual está junto con Cuchicutico que es mi muñeco en el cual también me acompaña en las noches de soledad con el Conde de Cuchicute